Esta historia le sucedió a un tipo que se emborrachó Al otro día se despertó, atrás sentía un gran dolor Y lo primero que él pensó, que ron tan fuerte tomé yo La petosa o exportación, pero no aguanto este veracuartor Se fue pa'l consultorio y le dijo al doctor Tengo a que me revise pues no sé qué me pasó Lo único que me acuerdo es que estaba tomando ron Y de un momento a otro el caser se me borró Ya estaba muy prendido y la mirada borrosa Y cualquier rejue vieja yo la veía muy sabrosa En medio de la rasca y de la confusión Yo resulté acostado por allá en un colchón Trataba de pararme pero alguien me agarraba Y se juntó por detrás, sentí una puyalada Y un grito de auxilio diciendo qué me pasó Y ahí mismo respondieron Y esto papi que soy yo El segundo chuzón ya no lo soporté Se me fueron las luces, no aguanté y me maluqué Ya no puedo toser ni tampoco estornudar Que estoy haciendo más fuerza pa' escupir que pa' hacer necesidad Ay hombre voy a recetar, escúcheme bien ángulo Se juntará esta pomada en todo el ojo El sitio afectado dijo yo Muñoz, ángulo, consultorio 102 Buenos días doctor, ¿cómo está? Cuénteme qué le pasa Todavía no me pasa doctor Me sigue ardiendo hombre ¿Cómo así? ¿Y a dónde? Atrás doctor, ya le cuento qué me pasó Pase a la camilla Bueno señor Siéntese pues yo lo reviso A ver qué fue lo que ese tipo le hizo Ese es el problema doctor Sentado no aguanto el ardor Entonces pa' que no haya duda Haga el favor y se desnuda Póngase en cuatro y de rodilla Yo lo reviso en la camilla Le tocó El doctor cagaba de risa Yo le dije que pasaba Me miraba por detrás Y volví y se carcajeaba Hombre esto está muy grave Bueno eran sugestiones mías A usted querido amigo Le dañaron las estrías Dijo pa' que entienda Pero quédese quieto Lo que usted le pasó a mi hijo Fue que le ampliaron el hueco Se puso un par de guacteles Hecho lubricador Tenía unos dedos tan gordos Parecían de ordeñador Tengo profundos sentí De la cadera hacia arriba Este man me pegó a mí Una puñala de carne viva El hombre me revisaba Pero algo raro me hundía Yo miraba para atrás Y veía que él se movía Me pregunté doctor ¿Qué es lo que está pasando? Quédate que pongo Lo que yo ya estoy terminando ¡Ay sí! Ya no puedo toser Ni tampoco estornudar Estoy haciendo más fuerza Pa' escupir que pa' No hacer necesidades ¡Ay yo! Le voy a recetar Escúcheme bien ángulos Levantaré esta pomada En todo el odel Sitio afectado mi coño Ya no puedo toser Ni tampoco estornudar Estoy haciendo más fuerza Pa' escupir que pa' No hacer necesidades ¡Qué harto! Le voy a recetar Escúcheme bien ángulos Levantaré esta pomada En todo el odel Sitio afectado mi coño No mejor ni el teléfono Tomamos uno a ver al menos hombre El anestésico ¡Milagroso! ¡Bendecido! 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 Gracias.